Vamos ahora a otras informaciones. Una mujer de 33 años fue asesinada en La Molina. El caso estaría relacionado a otros crímenes ocurridos en su familia en las últimas semanas. Angie Juárez tiene más detalles al respecto. Contigo, Angie, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos en la cuadra 7 de la avenida Los Constructores en La Molina, donde una mujer ha fallecido acribillada aquí, justamente cuando ella salía de su domicilio, según nos han informado algunos vecinos que han sido testigos de lo ocurrido. Ella salía acompañada de su esposo. Habían pedido un taxi por aplicativo y se encontraban esperando justamente abordar el vehículo cuando una moto apareció, se acercó a ellos, descendió uno de ellos, de los que estaban a bordo de la moto lineal y abrió fuego contra ella. Habrían sido dos disparos los que ha recibido también, según nos han contado algunos testigos. Y en este momento la policía, después de haber realizado las diligencias aquí en el lugar, ya está procediendo a hacer el levantamiento del cadáver. Hasta que han llegado miembros de la policía, de la comisaría de La Molina, así como peritos de criminalística, de la policía y también del Ministerio Público. El nombre de la víctima es Liliana Huamán Castro, de 33 años. Y según información policial, ella es hermana de Diana Huamán Castro, quien falleció el 31 de diciembre en Chorrillos, también asesinada. Y este caso también está relacionado con el fallecimiento del hijo de la víctima de este momento. Su hijo Marco Antonio, Jaime Huamán, de 18 años, y su cuñado Rodolfo Alex Pintado Gómez, de 35 años, fueron acribillados el pasado 5 de noviembre del 2023, en una fiesta de promoción. Esto ocurrió en el distrito de Santa Anita. A quien vemos ingresar en este momento a la vivienda de fachada naranja, es el esposo de la víctima, Liliana Huamán Castro. Ellos vivirían justamente en esta casa, en el segundo piso, y en este momento la policía lo que viene realizando es todavía las diligencias para poder esclarecer los hechos. Sabemos por la información que tenemos que todos estos hechos, todos estos crímenes están relacionados. Ya hablábamos del fallecimiento del hijo de Liliana, la víctima de este momento, su cuñado Rodolfo Pintado, y la hermana también de ella, Diana Huamán Castro. El día que ocurrió la fiesta de promoción y donde se dio una balacera el pasado 5 de noviembre del 2023, Liliana Huamán había también sido herida con un disparo en el tórax y luego de ello se ha recuperado y hoy lamentablemente tenemos que informar que ha fallecido. Las investigaciones todavía están en curso y tendrían que esclarecer que estos hechos estarían relacionados. Sabemos que la familia se dedica a la compra y venta de terrenos, así como departamentos, y según información anterior a los hechos anteriores, habrían estado recibiendo extorsiones, pero es información que la policía todavía tiene que esclarecer. Es la información que tenemos, compañeros, en este momento ya la policía ha realizado el levantamiento del cadáver y los vecinos están consternados por lo ocurrido hoy, que ha sucedido durante horas de la mañana a vista y paciencia, pues lamentablemente de todos los vecinos, de todos los transeúntes que estaban en el lugar en ese momento. Varemos a estudios.